Buenos días a todos. Recibar una cordial bienvenida de Cierro y Cielo Exportadora, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al webinar La Importancia de la Certificación Orgánica. El día de hoy para aperturar este webinar le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Miguel Cruz, especialista en frutales de Cierro y Cielo Exportadora. Buenos días, ingeniero Cruz. ¿Qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos todos los asistentes, ¿no? Gracias por su participación a este webinar, ya que su asistencia fortalece este tipo de actividades, ¿no? Realizado por Cierro y Cielo Exportadora. En esta oportunidad se ha programado el webinar La Importancia de la Certificación Orgánica y Requisitos a Tener en Cuenta, ¿no? Para el cual quiero dar pase como ponente invitado al ingeniero Levi Pérez, de la certificadora Osea Internacional, ¿no? El ingeniero Levi es miembro del Comité de Certificación Internacional, miembro del Subcomité de Pruebas de Residuos, es coordinador de negocios, auditor líder del programa de inspección de café y orgánicos, es coordinador de capacitación y coordinador de inspección. Cuenta con experiencia en gestión de esquemas de certificación para América del Norte, América Latina, Europa y Japón. Ingeniero Levi, le cedo el pase, por favor, para que usted pueda continuar con la ponencia de la importancia de la certificación orgánica. Bienvenido y adelante, ingeniero. Bueno, vamos a comenzar entonces, muchas gracias nuevamente por la participación y esperamos que poder brindarles algunas de nuestras experiencias y buena información importante. Esta ponencia está basada en algunos procedimientos básicamente del NOP, Estados Unidos. Esa básicamente la manera como nosotros nos regimos para efectos de la certificación. Vamos a tocar algunos aspectos muy generales que tienen que ver cómo certificarse y qué se requiere para certificarse. Este, vamos a dar información sobre los enlaces, donde consiguen información, este, y también vamos a mencionar algunos requisitos importantes, especialmente aquellos que son compatibles con la certificación que hacemos en Perú, realmente la certificación de grupos. Entonces, a ver ahora, este, si esto quiere rodar o no quiere rodar. Ok, bueno. Como objetivo entonces tenemos planeado dar a una guía sobre los procedimientos de la certificación, darles una retroalimentación en esta parte que es importante especialmente para aquellos que se inician en la certificación y una proporcional es una información desde el punto de vista en la perspectiva nuestra del programa nacional orgánico que se lleva a través de LUSDA. Y vamos a presentar algunos requisitos de importancia. Ahí, en el final de la lámina, les coloco un enlace que es importante para efectos de buscar información adicional. Bueno, antes de iniciar o iniciando, este, pues ustedes saben muy bien la, la certificación es parte de un conjunto de requisitos regulatorios que tienen una trascendencia. Mucho antes de que esto saliera al aire, como dicen por ahí, pues los productores ya venían haciendo uso de prácticas, digamos, agrícolas, naturales, prácticas, artesanales, prácticas en el uso de insumos sintéticos y así por el estilo. Acá se inició, en el caso nuestro, o se inició, se inició la, digamos, la apertura hacia la certificación, producto de, pues, grupo de productores en diferentes estados que saltaron, ustedes dirán, cómo esa gente se volvió orgánica. Bueno, muchos de esos productores empezaron a notar problemas de enfermedades, problemas de salud, problemas de contaminación. Entonces, fueron formándose grupos a través de la, de la unión y, este, poniéndose en contacto, reuniéndose y, pues, empezaron a elaborar sus, digamos, normas, sus metodologías para lograr buscar una certificación. En ese entonces no había una certificación, digamos, que fuera producto de la legislación, sino era una certificación casi que privada. Grupos de productores que se reunían, tenían sus comités de certificación y funcionaban tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos para diferentes tipos de rubros. Lo cierto del caso es que la certificación es una consecuencia de problemas, de, digamos, ver cómo se implementaba, este, la veracidad de la producción agrícola y una respuesta prácticamente al consumidor final, que es quien estaba, pues, o ha estado demandando productos ecológicos. Entonces, en el caso nuestro, pues, es una asociación de productores y ellos venían haciendo toda la gestión desde lo que es la elaboración, revisión de normas, actualización, hasta el establecimiento de comités internacionales de certificación o comités locales de certificación. E, inclusive, a nivel rural, existían comités internos de certificación que, este, revisaban, este, los documentos de los productores. Y, básicamente, en el caso nuestro, se comenzó con operaciones pequeñas en la producción de soya, maíz, trigo y otros cereales, ¿no? También el ganado y así por el estilo. De manera que, a partir de los años 90, se hizo una, una legislación acá en Estados Unidos, que fue revisada posteriormente y, este, digamos, prácticamente se comenzó a finales de los 90, 98, 99, y prácticamente en el 2012 empezó a trabajar con las agencias de certificación que estaban establecidas, como el caso nuestro. La regulación, pues, este, vino en parte a armonizar las diferencias que existían entre las certificadoras o entre el grupo de productores o entre el grupo de certificadoras para buscar, pues, si se quiere, una guía, una línea directa hacia, hacia resolver el problema de la certificación. Como consecuencia, pues, establecer un mecanismo de que haya identidad de los productos agrícolas, bien sea en proceso, bien sea en producción, que van a, dentro de la cadena de suministro. En cuanto a la, la ley, pues, es una ley que regula la producción y el proceso, lo que llaman manejo y el empaque y etiquetado de productos agrícolas orgánicos. En cuanto a esta ley, pues, categoriza lo que es el etiquetado para la producción agrícola. Entonces, hay cuatro tipos de categoría, o tres principalmente que se utilizan para la certificación. La ley también, pues, en el caso nuestro permitió que se autorizara a una rama del departamento de agricultura para que hiciera la administración de lo que es todo el contexto de la de la certificación a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, se promulga la ley que es a través del cual se generan un reglamento y ese reglamento es el que venimos utilizando, es el que mencionaba en la o que está en la parte doscientos cinco del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Y la administración está a cargo del UDA a través del programa nacional orgánico que pertenece a al sistema de mercadeo agrícola. ¿No? Entonces, en el Código Federal de Regulaciones, como aparece acá en el título siete, este, aparece, van a encontrar la parte setecientos cinco, todo lo que se refiere a la legislación o a la o al reglamento nacional orgánico para efectos de la certificación. Mira que esta es una una referencia muy importante que pueden hacer uso este quienes estén interesados en revisar. Hay bastante material, inclusive hay material en castellano que pueden hacer uso. Y les va a servir de apoyo. También, este, hay en la página web de LUSDA, a través de este enlace que estoy colocando, aparecen los reglamentos orgánicos revisados recientemente, creo que la última revisión fue en el dos mil diecisiete, en español, y hay una versión en español que pueden bajarla, imprimirla, eh, para efectos del manejo diario de, de ustedes, ¿no? Eh, esa parte está en español, como le digo, hasta el dos mil diecisiete, la norma o el reglamento ha sufrido una actualización reciente que va a salir, eh, Dios mediante en el dos mil veinticuatro a, por ahí, a mediados de marzo, debe estar ya, eh, poniéndose en efecto la nueva, el nuevo reglamento revisado o la enmienda que se le hizo al reglamento, eh, del título siete, la parte doscientos cinco. De manera que cualquier, eh, actualización siempre lo van a conseguir en la página web de LUSDA, eh, información al respecto. De lo contrario, pueden ir al Código Federal de Regulaciones, que es el registro, o lo que llaman, llamamos en América Latina, la gaceta oficial, ¿verdad? Entonces, eh, el reglamento en castellano, pues, es muy práctico, es útil, pero, este, generalmente, eh, las actualizaciones y todo lo que compete está en el Código Federal y es, eh, eso lamentablemente eso está en inglés, para aquellos que no pueden entender el inglés, sería una limitante. Bueno, en cuanto al orgánico, en virtud de la estructura que tiene el programa nacional, entonces, eh, ha sido, se ha orientado, eh, el término orgánico, eh, haciendo uso de lo que es, eh, un término de etiquetado. Muy parecido al programa japonés, este, pues, eh, en realidad, eh, en principio, la norma o el reglamento, este, es muy parecido a otras normas, eh, que se basan, en, pues, en el uso de prácticas no contaminantes, prácticas, digamos, a amigables al ambiente, y, este, es lo que está, digamos, como base o principio de, de lo que es la norma orgánica para Estados Unidos. Bueno, en cuanto a la certificación, entonces, eh, como mecanismo final, si se quiere, para asegurar que haya un producto de la calidad que el cliente demanda, entonces, eh, consiste en verificar, ¿No? Todas aquellas instalaciones que hacen la solicitud, este, bien sea una instalación de producción, una cooperativa, una finca, eh, bien sea una instalación de proceso, de reempaque, bien sea una instalación de productos transformados. Entonces, eso es la certificación. Consiste en verificar, entonces, que, eh, esas instalaciones o esos operadores, como se llama comúnmente, cumplen con las pautas o los requisitos que están en el reglamento. Entonces, eh, en cuanto, ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, se están, vuelvo y repito, en la parte doscientos cinco del Código Federal de Regulaciones, en el título siete, ¿No? Y entonces, eh, ahí, hay, eh, todo un conjunto de requisitos que van por secciones, este, incluyendo las definiciones, y que permiten, pues, a un operador en determinado momento decir, bueno, estoy certificado, puedo hacer uso de un logo, puedo hacer uso de la palabra orgánico, mi producto que voy a vender, ¿No? El Programa Nacional Orgánico, este, tiene un apoyo de una junta asesora, que es el, se llama el NOSB, y en principio, cuando se promulgó la ley en mil novecientos noventa, duró un tiempo en que ese, esa junta, digamos, ad hoc, que existía, tenía pocos, pocos, este, recursos, poco a poco, el, a través de los años, se fueron, se fueron, digamos, manejando mejores recursos, al punto de que hoy día, pues, es una junta asesora bien consolidada, y está, pues, constituida por agricultores, gente de ciencia, eh, está constituida por personas, digamos, consumidores, eh, especialistas, y, pues, eh, aporta mucho a cuando se hace una revisión del reglamento, de manera que es una parte importante para efectos de cualquier mejora que se necesite hacer, eh, en el reglamento, ¿No? Bueno, ¿Quién conduce la certificación orgánica? La certificación orgánica la venimos, eh, conduciendo entidades tanto privadas como, eh, eh, nacionales, eh, y extranjeras, ¿No? Ah, funciona, ah, hay entes privados, eh, que se someten, pues, a los criterios de acreditación, y, este, también, pues, hay entes nacionales que funcionan a través de la Secretaría de Agricultura de cada estado, y, ah, digamos, hay varios estados que tienen su propia certificación, eh, y la administra el mismo estado, ¿Verdad? Y están las agencias extranjeras, por ejemplo, ubicadas en Perú, ubicadas en Bolivia, ubicadas en Ecuador, en Colombia, etcétera, etcétera, en México, que también se someten a los, ah, criterios de acreditación, y funcionan para, eh, poder conducir la certificación orgánica. Entonces, eh, la certificación, eh, pues, eh, como, como, como ventaja, como bondad, este, permite, eh, dar confianza a la integridad orgánica del producto certificado como tal, de manera que es un mecanismo que existe para, para atestar de que la integridad orgánica de ese producto se mantiene. Por, por consecuencia, entonces, ahí, eh, se mantiene, pues, la confianza. Vale la pena decir que la certificación es, es algo que hay que ganárselo, ¿No? No es que yo pago y ya me tienen que dar mi certificado. O sea, hay que ganarse la certificación porque de lo contrario, este, no es así tan, tan fácil que se obtiene, de manera que es importante que los operadores entiendan que hay que hacer un esfuerzo mínimo y básico para poder tener acceso a la certificación. ¿Quiénes requieren estar certificados? Bueno, desde el punto de vista del NOP, tenemos como base los cinco mil dólares, o sea, una unidad de producción o cualquier negocio con ingresos mayores a cinco mil dólares en ventas orgánicas, eh, a partir de ese, de ese, de ese rango, este, de ese monto, requieren estar certificados. Existe una excepción para aquellos que tienen menores a cinco mil dólares anuales por ventas. Esto generalmente ocurre en el área rural, acá en Estados Unidos, eh, donde hay pequeños productores que cultivan en forma orgánica y venden prácticamente en su propia finca, este, los rubros que ellos producen. Eh, si bien es cierto, no pasan por todo lo que es, eh, el manejo de un plan orgánico, el manejo de una inspección, llenar solicitud, etcétera, etcétera, sí requieren de que tienen, tienen que llevar registros sobre la producción y manejo del producto. En dado caso que haya una queja, en dado caso que haya una verificación por parte de, del gobierno, entonces, eh, siempre para efectos de una investigación se necesita revisar los registros. Pero a partir de este momento cuando un operador, entonces, tiene que pensar en la certificación a partir de los cinco mil dólares. Generalmente, este, en el caso nuestro, eh, venimos certificando a lo que es producción agrícola, producción de alimentos, transformación de alimentos, reempaques, eh, alimentos para el ganado, eh, se vienen certificando, este, en fin, eh, cultivos anuales, cultivos perennes, a nivel internacional. Principalmente nosotros certificamos café, productos tropicales, o tropicales, eh, con mucho énfasis en café, en cacao, y, este, también hay operaciones que hacen transformación de hortalizas, eh, transformación de otro tipo, eh, digamos, de, 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 tipo de producción, ¿no? También certificamos cosechas silvestres, eh, principalmente bajo el esquema del Programa Nacional Orgánico, ¿no? Entonces, ¿por qué se requiere la certificación? Como decía anteriormente, este, eh, la certificación, pues, es una manera de llenar las expectativas del consumidor en cuanto a la calidad del producto final que él adquiere o que paga un precio. Entonces, en el programa, lo que es el programa, lo que es el reglamento, entonces, asegura de que exista esa calidad orgánica de la cual el consumidor demanda, ¿no? Nosotros hoy en día conseguimos, por lo menos acá, conseguimos una gran gama desde vegetales, semillas, hasta sopas, este, fideos, este, medias, este, en fin, qué es lo que no se consigue en chocolates, este, productos transformados, así sucesivamente, y, pues, este, tienen una gran demanda por esa calidad orgánica, eh, que se obtiene a través de la certificación. Entonces, una recomendación que da, eh, el Programa Orgánico, Nacional Orgánico, a través de Luzda, es, eh, para escoger una ciencia de certificación, entonces, ustedes pueden ir, ah, acá, a esta, a este enlace, ¿no? Este enlace que está acá, este, y, eh, hacer uso de, de ese enlace para buscar la certificadora que más les convenga, ¿no? O la que esté más cerca de ustedes. Entonces, eh, una recomendación adicional que dan es que es importante que revise si la certificadora, eh, mantiene acreditación con otras normas, o para otros, digamos, mercados, estructura de costos, este, tipo de recursos que proporciona esa certificadora, eh, recursos educacionales, etcétera, etcétera, capacitación, etcétera, etcétera, y, pues, la cercanía, si se quiere, también con, con, con ustedes, ¿no? Con el operador que demanda la certificación. Entonces, eh, es importante que tienen acá una, un enlace que lo pueden utilizar. Vale la pena decir que este enlace, básicamente, eh, se enfocan todas aquellas operaciones, eh, aquellas certificadoras que, que mantienen la acreditación bajo el Programa Nacional Orgánico de Luz, ¿ok? Vamos a ver qué requisitos y qué pasos hay para la certificación, brevemente. Bueno, las, esto de la certificación está, tiene, hay tres pilares, cuatro pilares fundamentales para efectos de, eh, llevar a cabo la certificación. Esta, la agencia, como, acreditada, como tal, eh, viene siendo el pilar fundamental y lo componen, pues, ustedes como solicitantes o las personas que solicitan, los operadores, el inspector o los inspectores, auditores. Y hay también dentro del marco de la certificación, un comité interno de certificación o un comité de certificación, eh, que da la, la pauta final. Entonces, básicamente, estos son los tres pilares o las partes más importantes para efectos de, de, del proceso nuestro de certificación. Hay cosas más, más en detalle que pudiera mencionarles, eh, pero es un poquito más complicado, ¿no? Bueno. Entonces, a grosso modo, este, se llena una solicitud, se pagan unas cuotas, se hace una preinspección de documento o un estudio de escritorio, posteriormente se hace una inspección de campo, se revisan los documentos, se toman las decisiones y se emiten un certificado con una venda, eh, si, el, digamos, el, 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 el veredicto final es, es positivo, ¿verdad? En cuanto a los documentos de solicitud, para nosotros, para nuestros efectos y bajo el programa de Hacienda Orgánica, uno de los documentos más importantes, aparte de la solicitud, es el plan orgánico. En el caso de Osea, mantiene un plan orgánico con una cantidad de módulos, este, para cultivos, para el área de proceso, o también para el área de, digamos, de manejo, para el área de exportación, y ese plan orgánico, pues, va a ser la base para efectos de lograr una inspección posteriormente, ¿no? Ahí debe ir plasmado todo lo que son las prácticas y procedimientos que se hacen en un sistema de producción, bien sea cultivo, bien sea un sistema de proceso, el procesamiento de, para hacer jugo de manzana, etcétera, etcétera, jugo de uva, un vino, etcétera. Pero el plan orgánico es básico, que se llene bien. En el caso de los grupos, eh, hay un documento importante que también se firma, que es el acuerdo con el control interno del grupo. En él se establece toda una serie de, eh, pautas, eh, digamos, de compromisos en este acuerdo de obligaciones, responsabilidades, que debe cumplir el grupo para efectos de, eh, hacer la solicitud de certificación como directo. Bueno, también hay entonces toda una serie de documentos de soporte que se tienen que enviar, que es lo que llamamos la calidad documental, y que se revisa posteriormente. El pago de cuotas, principalmente para aquellos que están interesados en, 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 en los montos, pues hay un rango de montos importante, y todo va a depender del tipo de operación, del tipo de venta que se haga, pero inicialmente es, se paga por la certificación y la inspección, principalmente. Estos dos puntos. Bueno, el, desde el punto de vista legal, el operador firma un acuerdo de licencia, ¿verdad? Este acuerdo de licencia es un, tiene un vínculo legal muy importante con el que firmarse, fecharse, donde también hay toda una serie de, de compromisos, una serie de requisitos, una serie de obligaciones, tanto del operador en busca de la certificación, como de la certificadora. Bueno, con documentos de soporte, este, dependiendo del tipo de operación, van a haber infinidad de documentos que se necesita, y es importante, pues, para efectos de buscar la certificación, tratar de, en principio, tener todo en orden, todo bien llenado, todo bien hecho, bien soportado, cuando se inicia un proceso de solicitud, de manera que puede ser que hayan fallas, algunas cositas que faltan, pero tarde o temprano van a tener que, los operadores, buscar esos documentos de soporte. Entonces, recuerden ustedes que muchas de estas cosas, estos requisitos, inicialmente, inclusive la solicitud y los documentos de soporte, están regulados. Entonces, por cualquier lado, este, van a tener que hacer uso de, ponerse al día con las, con los documentos que se necesitan. Pero esta es una parte, una fase muy importante, del cual, este, tiene que el operador prepararse antes de hacer la solicitud. Vale la pena mencionar que muchas personas, muchos operadores, este, entran a esto de la certificación, sin darse cuenta de la cantidad de detalle que tiene, en cuanto a documentos, lo que es calidad documental, en cuanto a tecnología y así por el estilo. Entonces, siempre mi recomendación ha ido a que aquellos operadores que se inician en esto, buscando la certificación, busquen una asesoría, busquen una ayuda, quien sea local, estatal, regional, privada o pública, que les permita, pues, conocer mejor esta, estos pasos y estas necesidades que hay en cuanto a, en cuanto a documentos, de forma inicial. Bueno, también para aquellas, hay a veces entidades, operaciones que ya están en estado certificadas y, este, requieren, pues, este, hacen una solicitud, estando certificadas y quieren cambiar de certificadora. Para ellos también hay un conjunto de requisitos y eso también es muy importante, tomen en cuenta. Entonces, hemos encontrado en el tiempo que hay operadores que saltan de una certificadora a otra. Algunos lo hacen tal vez por, por demanda de su, de su comprador, de su cliente. Otros lo hacen pensando de que, bueno, posiblemente los requisitos que me colocaron en, en el año pasado, aquella otra certificadora, en esta no me lo van a ver. Y eso es, básicamente, este, no es así como, como se piensa. Pero sí, hay también algunos requisitos en cuanto a documentos de soporte para efectos de un operador que se quiera mover de una certificadora a otra. Y en el caso de Perú, tengo entendido que nada más pueden estar con una sola certificadora. Bueno, en, después que se llenan los documentos, se hace la solicitud, se llena el plan orgánico, se entregan los, los documentos de soporte. Esto pasa por una revisión previa o un estudio de escritorio donde hacen dos verificaciones. Se verifica la calidad documental y se verifica si hay cumplimiento con la norma. Por lo menos si se ve que el operador, este, tiene posibilidades de cumplir con los requisitos de la norma. Entonces, este, se, se llena y se hace la inspección. De lo contrario, hay que rechazar la solicitud, puesto que el operador, pues, no cumple. Entonces, esta es una fase muy importante porque desde el punto de vista documental podemos determinar la calidad del, del programa orgánico que se quiere establecer, ¿no? Entonces, es mejor, como dice, con tiempo ir revisando. Luego viene una inspección de campo y que también se hace en la oficina, donde se visitan todas las instalaciones, se verifican los cultivos, si es una finca o si es un grupo, se visitan productores, revisan todo lo que es, este, colindancias, ubicación del, del productor, si han tenido problemas, si se le hizo una inspección interna, en fin, todo lo que tiene que ver con el plan orgánico, en cuanto, cómo hacen, cómo se hace, por ejemplo, el manejo del cultivo, ¿no? Entonces, esta inspección de campo, este, generalmente es, es una fase importante, muy importante, dentro de lo que es la certificación. Básicamente, lo que hace el inspector es corroborar si lo que está en el plan orgánico, está acorde con lo que se está haciendo en la realidad, ¿no? Y por otro lado, pues, permite también confirmar esta información que está plasmada, o que debe estar plasmada en el plan orgánico, o los proyectos que tenga el grupo, si es un grupo, o la finca, el dueño del finca, o el procesador. Bueno, este, así como, como pasos, este, me acabo de mencionar, más o menos, todo lo que se hace, y dentro de, eh, la inspección, pues, hay aspectos importantes que se tocan, como, eh, se evalúa la calidad del documento que se genera, se evalúa la trazabilidad, este, se evalúa los requisitos de control interno, su aplicación, eh, se verifica si hay cumplimiento con las políticas de certificación, de la certificadora, y el reglamento interno para el caso de los grupos, ¿no? O sea, aparte de lo general, de lo que está en el plan orgánico, entonces, hay otra serie de detalles que también se, se, se verifican durante la inspección, digamos, de campo. Bueno, luego viene la parte de toma de decisiones, eh, este, viene siendo el complemento de las dos fases anteriores, de lo que es la preinspección, y de lo que es la inspección, ¿no? La toma de decisiones, lo que hace es que se, se toma, valga, valga la redundancia, todos los documentos, y esto se revisa por un especialista, el especialista puede hacer uso de un comité que hay para ello, y entonces, eh, se toma la mejor decisión posible para efectos de, eh, digamos, el procedimiento, eh, que es requerido. Entonces, eh, eh, hay una serie de pasos enormes, puesto que, eh, pues, los, los operadores no son, digamos, a veces, este, muy puntuales en lo que escriben, en lo que hacen, este, hay fallas, y por, a consecuencia de esas fallas, entonces, eh, es común que, eh, al mes, al mes y medio, a los dos meses, posiblemente, en algunos casos, este, reciban los operadores una comunicación que la genera a este comité, y entonces se le da un tiempo al operador para que responda, ¿verdad? Y, eh, digamos, evalúe lo que tiene y proponga, pues, una acción correctiva o, o una mejora de, de la falla que ha tenido, si es una falla, digamos, leve. Eh, más adelante vamos a ver esto de las fallas. Bueno, las fallas, lo llamamos incumplimientos, generalmente, venimos trabajando con lo que es un incumplimiento menor, un incumplimiento mayor. Hoy en día, y a partir del dos mil veinticinco, entonces, la Unión Europea, eh, ha incluido, eh, el término crítico, o sea, van a haber incumplimientos menores, mayores, incumplimientos críticos. Ya haciendo, eh, tenemos básicamente todo lo que es, eh, la referencia, la serie de criterios para cada uno de este tipo de incumplimiento. De manera que más adelante, posiblemente, cuando, eh, alguien solicite la Unión Europea, el programa de la Unión Europea, posiblemente hayan cumplimientos categorizados bajo menor, mayor, o crítico, ¿no? Bueno, esto de los incumplimientos van a depender del tipo de certificación, no es lo mismo cuando un operador está nuevo que cuando un operador ya pasaba por la certificación. De manera que a veces es más ágil cuando ya el operador ha estado certificado, él entiende que tiene una serie de fallas cuando terminó la inspección y que tiene que ponerse a corregir para tratar de buscar ese certificado. Los operadores nuevos a veces quedan en un limbo, eh, bueno, dicen, bueno, yo pensé que ya me iba a llegar el certificado y resulta que tengo estas tres páginas de requisitos. Entonces es un poquito a veces complicado para dependiendo del tipo de operación para efectos del tiempo de entrega del certificado. También el manejo de los incumplimientos depende mucho de cada programa de certificación. Cada programa tiene una serie de requisitos en sus normas, en sus reglamentos y algunas veces no son iguales, algunas veces son diferentes. Entonces dependiendo del tipo de programa vamos a tener un enfoque diferente en cuanto a la categorización del, del, del tipo de incumplimiento, ¿no? Otras veces el incumplimiento que se da va en función del riesgo a la integridad orgánica. Es parte de lo que también se evalúa durante la inspección y la evaluación de, de preinspección, ¿no? Pero más en detalle lo hace el inspector. Entonces, el riesgo a la integridad orgánica es, es crítico, es fundamental para efectos de la evaluación final antes de emitir un certificado. Y generalmente los programas como la Unión Europea, los programas de México, los programas de Estados Unidos, exigen que nosotros hagamos una evaluación, eso tiene una serie de criterios y esto se reporta, queda en una base de datos y ellos posteriormente revisan este, el nivel de riesgo que tiene un operador, un operador y a consecuencia de estos riesgos, de estas evaluaciones, vienen inspecciones de seguimiento, vienen inspecciones no anunciadas y así sucesivamente, ¿no? Es algo que es muy importante que los operadores entiendan que su nivel de riesgo siempre que tiene que estar menor a uno. Y si le ponemos un número uno. Bueno, este es el flujograma, no quería ponerlos a pensar sobre esta cantidad de cosas, pero estos son una serie de pasos para cuando se manejan incumplimientos para el programa nacional orgánico. Entonces tenemos todo este flujograma de pasos que dependiendo del tipo de situación, de la instancia y del tipo de problema, entonces vamos a agarrar cualquiera de estas vías dentro del flujograma, ¿no? Entonces solamente quería mostrarles esto para que vean que de alguna manera pues tiene un componente digamos técnico de procedimiento que lo hace, si se quiere, entre comillas, un poquito difícil y a la vez, pues es necesario. Hay que hacerlo porque esto lo demanda entonces la ley y lo demanda también las acreditaciones del tipo ISO 17065, que sí están procedimientos claros, transparentes para poder evaluar un programa de certificación o para poder emitir un certificado. Entonces, como ven ustedes, este, la certificación tiene, tiene un, dentro de sus procesos internos que manejarse también con calidad. En términos resumidos, pudiéramos decir, para efectos nuestros, en el caso de OSEA, este es más o menos, poniéndolo en un gráfico, sería la, el programa de certificación para cualquier operador que hace una, una solicitud en nuestro caso. Esto posiblemente varíe dentro de cada una de estas, digamos, pasos, ¿no? En algunas cosas más intrínsecas que tenemos. Bueno, la emisión del certificado, este, para el programa nacional, lleva su logo, este, lleva un certificado central y luego hay una venda que, eh, donde va descrito todo lo que se está certificando y la categoría, en el caso de proceso, la categoría de, eh, de certificación, si es 100% orgánico o si es orgánico o si es hecho con, ¿no? Bueno. Veamos algunos requisitos importantes dentro de las normas. Algo muy, este, muy, muy particular, que, que es donde, pero, eh, hay a veces más, más fallas en que, que de otro, que de otra cosa, ¿no? Los registros, ¿no? Los registros, este, eh, viene constituyendo el 99,9% de la base de la auditoría para cualquier inspector que haga una inspección orgánica. Entonces, esa es una limitante que tienen los operadores, eh, los grupos o operadores, eh, que no están acostumbrados a manejar documentos, que no están acostumbrados a manejar una base de datos, acostumbrados a manejar un programa de computación, ¿verdad? Este, entonces, se les enreda la cabulla, porque, este, pues, están ahí que no tienen suficiente información, y la información plasmada en un registro, bien sea electrónico o un registro físico, constituye, pues, la evidencia que necesita o que se requiere para poder constatar de que sí se están haciendo las cosas como se dice que se están haciendo. Entonces, esto es algo que, eh, tienen que hacerse bastante énfasis, y creo que la norma, el reglamento de Perú, en el último, en el último, el del 2020, hace, hay una sección, eh, en el artículo cinco es uno, eh, donde hay bastante, eh, bastante información sobre los registros para efectos de los grupos. Eh, otro aspecto importante tiene que ver la implementación del plan orgánico. Entonces, cuando se llena la planilla de solicitud y se llenan los módulos del plan orgánico, este, no es llenar eso por llenarlo, ¿me entiendes? Colocar información por colocarla. Tiene que ser información que sea veraz, que se pueda verificar y que tenga la calidad suficiente, de manera que sea un elemento de auditoría importante, un elemento de auditoría auditable. Entonces, eh, y que lo pueda manejar el operador, el solicitante, y que lo pueda manejar el inspector, y que lo pueda manejar el comité de decisiones de certificación. Mira que por eso, este, los registros constituyen básicamente, eh, uno de los pilares para efectos de la verificación de los requisitos de la norma, ¿no? En el caso de grupos, aparte de, de, de la cuestión de los registros, lo que es el manejo de registros, está la implementación de un sistema, eh, de control interno, ¿verdad? Este, hay un muy buena, una buena sección que es, no sé si es el, el, el inciso catorce, catorce punto de, perdón, catorce punto dos, quiero decir, en el, en el, en el reglamento peruano en el dos mil veinte, el número cero cero dos. Entonces, eh, esa sección da básicamente una pauta, una referencia para que se implemente un sistema, eh, de control interno. El sistema de control interno, por definición, es un sistema de calidad documental que le permite al grupo, entonces, manejarse internamente y poder constatar y verificar si los productores dentro de un grupo están cumpliendo con las necesidades para obtener la certificación. ¿Ok? Eso es el punto de vista práctico para lo que es un control interno. Ahora bien, existen otros detalles dentro de lo que es un grupo, eh, y es que, eh, tienen que estar bien estructurados, o sea, ese control interno tiene que estar estructurado. Hoy en día, ustedes seguramente ya saben que la Unión Europea, entonces, ha implementado un requisito en el artículo treinta y seis, donde, eh, se requiere que tenga un gestor, el control interno. Entonces, van a tener los grupos que hacer cambios importantes para, eh, poder tener ese gestor que se encargue, entonces, de implementar un buen control interno. ¿Ok? Incluyendo inspectores internos, comité, este, evaluaciones, capacitación de sus inspectores internos, etcétera, etcétera. De igual manera, ese cambio que estoy hablando de la Unión Europea, también está implícito en unos cambios que se hicieron en el, en la norma de Estados Unidos, eh, que van a salir, como les digo, a partir de marzo, marzo catorce, tentativamente, ya van a estar los nuevos requisitos y se incluye en una sección específica del, de la parte doscientos cinco, eh, va a estar lo referente a control interno para la certificación de grupo. De manera que se espera que un, que un grupo sea bien estructurado, que sea eficiente, que sea competente, ¿verdad? Que comprendan las normas de una forma muy sencilla y que tenga capacidad de evaluar riesgo. Estos son aspectos muy básicos que los requieren las normas. También hay otro aspecto importante que es lo que es insumos, ¿no? Es una parte bastante fina, donde se requiere mucha información y se requiere mucho conocimiento, especialmente a la hora de hacer uso de insumos en la práctica. La norma de Estados Unidos tiene para efectos de producción agrícola en la parte doscientos cinco, seiscientos uno, y la parte doscientos cinco, seiscientos dos, que constituye entonces, eh, una referencia del, de los materiales, de los insumos que se pueden utilizar. Nosotros venimos en OCE haciendo revisión de los insumos comerciales, partiendo del hecho de que, este, han visto anteriormente, eh, qué materiales constituyen esos insumos comerciales. Este, algunos creo que no lo hacen, pero ese es un trabajo adicional que tiene la certificadora y que se proporciona como un servicio para que los operadores, pues, utilicen los insumos que se requieren, eh, o los insumos que están permitidos. De manera que este es un otro requisito de la norma, que es bastante fino, muy, eh, muy susceptible a los errores y que requiere y demanda bastante trabajo, ¿OK? Entonces es importante que los operadores, aquellas personas que quieran ingresar en la certificación orgánica y si quieren utilizar insumos comerciales, antes que nada, entonces busquen la información del insumo, sepan qué insumo se va a utilizar. En el caso nuestro, se envían la información del insumo con la solicitud y hacemos una revisión si el insumo se puede utilizar o no se puede utilizar para la norma, bien sea de Estados Unidos, para la norma europea o para otras normas, si es el caso. Bueno, otro requisito que es importante que ya se viene también las normas que en el caso de Perú, en el caso de la Unión Europea y en el caso de Estados Unidos, en el caso de México, es que cualquier entidad que haga la solicitud, cualquier operador, tiene que estar constituido legalmente. Eso ya prácticamente es un hecho. En el caso de grupos, se viene haciendo mucho énfasis hoy día, que los grupos requieren implementar medidas para evitar conflictos de interés, este, y a veces la gente hace sus cartas juradas, este, en fin, pero es importante que estos se lleve con bastante atino, puesto que el conflicto de interés, la imparcialidad dentro del manejo de un grupo, por ejemplo, es necesaria que se demuestre, necesario que haya en realidad este, en esa imparcialidad que se requiere, especialmente a la hora de tomar decisiones internas, decisiones de ingresar un productor, o de decisiones de sacar un productor. Bueno. Otro aspecto importante en el caso de grupos es que, pues, requieren mantener políticas y procedimientos claros. Eso viene incluido hoy en día, la norma europea hace énfasis también en la parte de procedimiento, y es que realmente, todo lo que se haga tiene que saberse cómo se hace, y esa es la parte que yo le explicaba a los productores allá, estaba jugando una charla, y este, cada procedimiento tiene que tener un propósito, y tiene que entonces, en forma muy llana, en forma muy clara, describirse qué es lo, para qué se quiere un procedimiento, y cómo se va a hacer el procedimiento. De esa manera tan sencilla, pueden los productores, entonces, implementar sus políticas internas, o sus procedimientos para el manejo, que les digo, de trazabilidad, para la evaluación de los inspectores internos, para el ingreso de un productor, y así sucesivamente, ¿no? Pero esos son requisitos importantes que se solicita. Bueno, en cuanto a importancia, bondades de la certificación, pues la certificación tiene, tiene, para mí, tiene más plus que, más positivos que negativos, sin embargo, pues, existen siempre sus detractores en cuanto a la certificación, hay gente que todavía no cree mucho en esto, pero viene siendo la certificación, el mecanismo a través del cual se da la pauta para efectos de la comercialización, para efectos, pues, de crear la confianza que requiere el mercado, tanto interno como externo, para el consumo de alimentos orgánicos. Entonces, una de las bondades ha sido el acceso a los mercados internacionales, ¿no? Para muchos países, tanto acá mismo, el mercado, nosotros, por ejemplo, tenemos convenios o acuerdos con la Unión Europea, y simplemente eso permitió, a través de la certificación, o el sistema de certificación que hay en el país, permitió, pues, que exista ese intercambio comercial. Lo mismo con Japón, lo mismo con Corea, y así sucesivamente. Entonces, estos mecanismos de acceso, pues, han permitido la venta directa haciendo uso de la certificación, ¿verdad? También ha habido, a través de acuerdos de intercambio comercial, ¿verdad? Con países que tienen sistemas similares de certificación. Ya como ustedes ven, esta parte del acceso a mercados ya es una competencia, básicamente, que de los gobiernos, donde existen acuerdos bilaterales entre gobiernos, revisan su sistema de certificación, ven dónde están las diferencias o dónde está la compatibilidad, y entonces promueven una apertura de mercado para intercambio comercial, ¿no? Eso es este, es lo que viene sucediendo. Entonces, todos estos acuerdos facilitan la necesidad de estar certificados para diferentes estándares orgánicos, ¿no? Eso es lo bueno de que una certificadora te pueda ofrecer diferentes posibilidades de mercado. Entonces, habiendo estado certificado para diferentes mercados, te abre más las puertas, ¿no? O las posibilidades. Otro aspecto ha sido el aporte de las normas en el aprendizaje y la concientización para el uso de prácticas amigables al ambiente. Acá hay un reto, es un reto de todos, en realidad, este, la certificación a veces se ve como, como, como una parte, pero es la consecuencia de, pues, el uso de prácticas, este, amigables al ambiente, prácticas ecológicas, y en ese sentido, este, pues, es importante que exportar y mantener la orientación de los que están interesados en que, pues, si vas a querer tener un certificado final, tienes que, entonces, hacer implementar prácticas amigables al ambiente. Pero, de alguna manera, ha contribuido, entonces, a que más y más productores, más y más, este, fincas y, digamos, este, grupos cooperativas, se concienticen en el uso de prácticas amigables al ambiente, ¿no? Otro aspecto importante ha sido, lo ha permitido, entonces, a través de la certificación que los productores se ingenien diferentes métodos para hacer uso de los recursos del entorno, y esto, pues, contribuye también a mejorar la ecología del ambiente. Otro aspecto ha sido el mejoramiento de los sistemas de gestión. A través de las diferentes etapas de la certificación, han tenido los operadores que comunicarse mejor, han tenido que hacer uso de herramientas electrónicas, nueva metodología de trabajo, la mercadotecnia, etcétera, etcétera. De manera que la certificación es, si no es una contribución directa, ha sido de forma indirecta que permite, pues, que, o que tenga que aquellos operadores interesados hacer uso de nuevas metodologías de trabajo. Como les decía, también ha sido una contribución y concientización a la mejora del ambiente a través de la certificación. Y, este, en la medida que, pues, se va certificando, se va aumentando las expectativas de parte del consumidor. Eso es muy importante. En forma indirecta, entonces, han habido, o lo menos yo percibo, en forma indirecta, una contribución a generar mayores posibilidades o otras posibilidades de empleo en el entorno agrícola. Y es una, de alguna manera, una diversificación de la actividad económica, digamos, que ocurre. Bueno, como conclusión, para terminar, entonces, la certificación está basada en un sistema de confianza entre quienes solicitan, el operador y la agencia de certificación. Este, lo que hacemos, vuelvo y repito, se evalúan la conformidad en función de una serie de requisitos que están en las normas de certificación que se solicitan. Y, pues, la certificación como objetivo final, si se quiere, es, tenemos como objetivo garantizarle al consumidor final que la calidad orgánica que él demanda está ahí, en ese producto, ¿no? A mí, muchas veces me pregunta la gente que si en realidad nosotros verificamos y chequeamos y revisamos los productos que ellos consumen, ¿no? Una pasta, que le digo una, una, una sopa o un, este, un tomate, así sucede. La gente me pregunta lo que si es verdad que se hace. Claro, claro que es verdad, a través de estos procedimientos que hemos hablado, de estos pasos. Bueno, la certificación orgánica tiene una relación directa con las posibilidades de mercado de un rubro de, de esta naturaleza, un rubro ecológico, ¿no? Y otro aspecto importante es que la certificación se obtiene, que se obtiene o que se otorga, permite entonces hacer transacciones comerciales de este tipo de producto, ¿no? Es muy importante el valor agregado que da el tener una certificación. Bueno, acá hay unas referencias importantes para Perú, para Estados Unidos, para la Unión Europea, para México, también de Osea, si pueden ingresar en osea, osea.org, barra recursos o resources, guión dos, hay en la parte de estándares y regulaciones, hay bastante información que pueden hacer uso para leer, información de otras normas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta de Perú también, y así sucesivamente. Pero algunas referencias que pueden utilizar. Estamos ubicados acá, entonces, en Perú, a través del ingeniero Ignacia Paredes, quien gentilmente, pues, le puede atender y responder alguna de sus dudas, a través de su correo, también, que es iparedes arroba osea.org. Cualquier información que necesiten, con mucho gusto, estamos a la orden, a través de la ingeniero Ignacia Paredes. Bueno, este, con esto, espero no verme pasado el tiempo y quisiera concluir cualquier duda o pregunta, estoy a sus órdenes y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poderles dar parte de información sobre la certificación y la importancia, pues, que tiene para nuestro efecto y los efectos de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Pérez. Sí, tenemos unas preguntas de parte de los participantes. La primera es si es necesario vender más de cinco mil dólares al año para poder certificarse. Sí, en realidad eso es lo que establece la norma de Estados Unidos, es así. A partir de los cinco mil dólares, este, de ventas, tienes que hacer uso de la, digamos, del sistema de certificación. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Para una pyme que vende camu camu, ¿te tiene que certificar la empresa o los productores? Para una, no le escuché primero, para una qué? Pyme que vende camu camu. Pyme que vende camu camu. ¿Qué es pyme? Disculpe. ¿Es una finca? Una pequeña empresa. Es una pequeña empresa. Sí, el, en ese caso, tienen que, permítanme un segundo, porque esto es típico que me pase, me llamen, unas llamadas que no, la gente que no conozca. Para efectos de usted vender, eh, tiene que el, la materia prima, eh, decía que era. Eh, un producto peruano camu camu, no es una fruta. A una fruta, ajá, tiene que estar el camu camu certificado. Y, este, una vez que esté certificado, si ellos se lo venden a usted, pues, usted tiene la garantía de que el producto está orgánico y lo puede vender como procesador o como, o como comercializador. Eh, ahora bien, para efectos del, del programa nacional orgánico, el año que viene, eh, a partir de cuando comienza el efecto, la nueva revisión que se hizo del reglamento, este, los brokers, los procesadores o los comercializadores van a tener que hacer uso de la certificación. Y eso es, tiene un, un objetivo muy importante y es que para que en la cadena de suministro haya un seguimiento de la calidad orgánica, entonces, toda la cadena va a tener que estar prácticamente certificada. ¿No? Entonces, estaría que estar certificado a los productores y posiblemente usted también, si va a exportar a, que le digo, a otro país o ahí dentro del mismo Perú. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta, ¿cuánto tiempo tarda aproximadamente el proceso de certificación? Bueno, es, es, es un, todo depende mucho de, de, de la ubicación del operador, este, de la calidad documental, ¿verdad? Y, este, de otros factores que a veces, a veces inciden en que pudiera haber un tiempo definido, ¿no? No le puedo decir que son 20 días, 30 días, pero desde que comienza la solicitud hasta que, digamos, se entiende el certificado, puede estar alrededor de unos tres meses en, en, en la experiencia que yo tengo en función de esto, ¿no? Dependiendo si, por ejemplo, es una, 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 un operador que tiene muchas fallas, entonces, eso prácticamente hay que agregarle otro mes adicional, ¿verdad? Porque ese, ese comité de decisiones básicamente lo va, lo va a remitir con una serie de, de objeciones, digamos así, de, de visión de la falla, revisiones, que tiene que hacer una propuesta de cambio, de mejoras, para poder optar a la certificación. Pero sí está por ahí, yo diría que en esos tres, tres meses. Algunos operadores pequeños están muy rápidos, ¿no? Muchas gracias. Y ya la última pregunta, ¿cuál, la norma no reconoce la retroactividad y cuáles son los documentos que se presentarían para esta norma? Bueno, la norma, retroactividad de productores, dice usted, ¿no? Sí. Sí, bueno, nosotros, precisamente, en, en aras de, eso está en la, en, en el, en el, en los protocolos internos, ¿no? Recientemente se hizo un cambio sobre eso y, este, el, la retroactividad, va a formar parte de algo que no, no se va a permitir, ¿no? Algo que posiblemente va a ser muy difícil otorgar la retroactividad, ¿no? Por el, por una serie de razones. Y, este, aparte de eso, este, hay un procedimiento que se incluyó para poder reconocer la retroactividad que le sale muy oneroso a quien solicita esa retroactividad, ¿no? Entonces, es, es lamentable, pero, o, no sé, es que han habido casos muy, muy, muy difíciles y a consecuencia de esto, entonces, eh, el, el peso de algunas veces de estas situaciones la lleva la certificadora a un costo muy elevado, ¿verdad? Y, entonces, este, es, en estos momentos la, la, tengo entendido la propuesta que tenemos, eh, es no aceptar la, la retroactividad y, este, en todo caso, si alguien quiere, tiene que pasar por un proceso, el cual le puede resultar muy costoso, porque hay que hacer una inspección, hay que tomar muestras, hay que revisar una serie de cosas, y en ese interés de tiempo, se va un tiempo, un tiempo prudencial. De manera que es algo que, que posiblemente, en el caso nuestro negocio, posiblemente no, no, no la, no la vayamos a, a tratar de, a, de implementar, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, pero, a su ponencia, el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias a todos por participar en el webinar, la importancia de la certificación orgánica, los invitamos a seguirnos en Facebook como Cierra y Cielo Exportadora, en donde podrán encontrar los próximos eventos que tenemos programados. Gracias a todos por participar, este evento ha culminado, gracias. Gracias. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.